Con el objetivo de sumar estrategias para mejorar la seguridad en los territorios boscosos, áreas de manejo especial y reservas naturales, límites entre los municipios de Envigado, El Retiro, Río Negro y Sabaneta, el pasado miércoles 30 de septiembre se desarrolló un importante consejo de seguridad con la presencia del gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, los alcaldes de los municipios mencionados, la cúpula militar y los organismos de seguridad. Celebramos que la alcaldía de Envigado esté realizando una importante inversión con la construcción de una subestación de policía. Estamos buscando desde la gobernación aportar los recursos para terminar este proyecto que creemos que es muy importante. Lo importante de esta estación de policía es que va a contemplar una central de monitoreo que permitirá también ampliar las cámaras de seguridad en todas las veredas. Se espera que gracias a este encuentro con el gobernador de Antioquia se incrementen los controles y acompañamientos en las zonas boscosas, en las veredas y además en las vías nacionales con apoyo de unidades fijas terrestres, carabineros, ejército y apoyo aéreo. En Envigado juntos seguimos sumando por la seguridad en nuestros territorios.